Bueno, voy a presentar a ellos dos. Son dos actores divinos a los que admiro. A ella la conozco mucho. A él no lo conozco tanto, pero sí lo admiro como actor. Ella es una diosa. Vamos a hablar de todo. Espero que me dejen. Les tengo un poco de miedo. ¿Por qué? Porque sí, les tengo un poco de miedo. A ver si les puedo sacar información. Bueno, con nosotros, Lolo y Fonsi, Esteban Lamote. ¡Eso! ¡No vas a tener miedo! ¡Bien! ¡Qué linda! ¿Cómo estás? Hola, lindo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Viste que sentís que... ¿Tenés miedo? No, porque digo, a ver si empiezo a quedar... Nos conocemos tanto. No, nosotras sí. Miedo de recordar. Pero a este no lo conozco tanto. No te perdés nada. ¿Cómo están? ¡Bien! Bien. Taser, pero me copa el pelo como lo tenés. En dos minutos cambio igual, ¿viste? O sea que... Me encanta eso de vos. Sí. En dos minutos el quemadingui ya pasa a un marco. No, está preciosa. Y ustedes, perdón, porque para empezar a hablar están haciendo una serie para Netflix, ¿no es cierto? Terminamos la primera temporada del año pasado. ¿Puerta 7? Sí, Puerta 7 y se estrena ahora el 21 de febrero, que es ya. Perfecto. O sea que ya terminaron una y empiezan otra. No. No. Se estrena. Se estrena. Ok. La grabamos y ya se estrena ahora. ¿Y se conocían? ¿Habían laburado juntos ya? Sí. ¿Por qué se acaba ese espectacular? Está grande. ¿Se conocen? ¿Habían hecho cine o qué? Qué bien. ¿Qué hicieron juntos? Sí, hicimos la patota. Él hizo el estudiante con Santiago Mitre. Y después yo hice la patota con Santiago Mitre. Y él estaba. Y él es la pareja de Santiago Mitre hasta que vos. Hasta que se lo saqué. Se lo quité. Y ahora estamos los tres. Pero no hay remordimientos. Santiago Mitre, contemos a la gente, es la pareja de dolor. Claro. Un beso, cacho. Sin remordimientos. Sí, no, no. Todo bien. Y ahí se conocieron ahí y cuando lo llamaron para laburar juntos, obvio, todo bueno. Sí. Re contentos. Re. Y la pasan bien juntos. Caetano dirige la serie. Hablando de... Pente en común, un beso a Caetano también a Israel. Le mandamos un beso grande. Y Flor también hizo Disputas conmigo, que estaba él. Nosotros hicimos Disputas con Caetano, que sigue haciendo eso de que de repente te dice, pará, quedate acá. No, no. ¿Qué? Esta escena no. Va este monólogo. Va. Monólogo. Claro, porque nosotras cuando hacíamos Disputas con Dolo, no existía el libro. O sea, nos daban un libreto, obvio, ¿no? Y cuando llegábamos, Caetano hacía lo que él quería y nosotras lo seguíamos, obviamente, porque son esos directores... Muy talentosos. Con los que te fascina laburar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No, el rey. El cine. Ahora, porque yo supongo que él, que siempre le gusta como contar cuestiones marginales, ¿viste? Que Caetano le gusta como todo eso. También meterse en el fútbol y en las barras bravas, porque se trata de eso, ¿no es cierto? La serie. Sí, sí, de ese mundo, claro. Y eres un gran fan del fútbol. Claro. ¿Vos sos fan del fútbol? ¿Ustedes eso se lo iba a decir? Soy fan del boxeo y del fútbol. ¿No tanto? ¿Vos no lo no? No. No soy ni de... Yo soy un re fanática. De fútbol. Ay, re fanática más. Me gusta mirar los partidos, pero no soy tan fanático de Boca, ponele que es el club, de que soy hincha. Ah, ok. Si pierde Boca con River. No es que ahora estás viendo cómo está. ¿Vos sos hincha de qué? Yo soy hincha de River, con mi corazón también en el rojo, porque mis hijos son de Independiente. Entonces, voy mucho a la cancha, me gusta el fútbol, pero estoy como en tema. Ustedes no tanto. Yo cero, cero. No, yo miro, yo miro igual, tengo... ¿Y con esto vos por lo menos te tuviste que poner a tono? Y un poco tuve, más que nada vi un documental sobre barras bravas, que está bastante bueno, que muestran a todos los barras bravas reales, digamos, ¿no? Y lo estábamos viendo belloso. Claro. Con sus personalidades muy particulares, hay grandes personajes dentro de los barras. Claro, ¿cómo es? A ver ustedes, ¿cómo es la historia, digamos? ¿Vos sos hincha? Bueno, lo poco que se puede contar, sí. Lo que se pueda contar, lo que se pueda contar. Es una... Yo soy la mano derecha. Espoideala. Sí, ya, ya, ya. ¿Cómo termina? Contá al final. Contále a la gente cómo termina. Yo soy la mano derecha de Belloso, que se llama Lomito, el personaje de él. El mío se llama Fabián y el chabón es como la mano derecha de él. Y están ahí metidos. Y Belloso es un... Claro, el jefe de la barra. Claro. ¿Y vos qué haces? Y a mí me convoca Antonio Grimau, que es el presidente del club, para ser agente de seguridad del club. Porque yo vengo trabajando en el barrio, con los pibes, todo, para mejorar la calidad del barrio, digamos. Y me pone agente de seguridad y quiero cambiar todo. Y me pongo enfrente, o sea, me enfrento a la barra y todo. Te enfrentás a la burocracia y a toda la corrupción enquistada, ¿no? No, y el fútbol, que es un mundo de hombres, imagínate. Llego yo con una novia aparte, que es Jimena Anganusi, que también la conocemos bien. Le mandamos un beso a Jimena. Le mandamos un beso a Jimena, que hace de mi novia. Entonces llega ella con una novia a este mundo de chabones, que como es medio un extraterrestre. Claro, quilombo. Sí. Imagínate. Interesante. Además de la mano de Caetano, me parece interesantísimo. Sí, sí, sí. Porque además él, de verdad, que cuenta estas cosas como nadie. No, no, y hay unos grandes planos, secuencias, todo el tiempo. Y ustedes, ¿cómo fue la filmación? Porque estuve viendo que tienen anécdotas un tanto escatológicas. No sé si de esta filmación, por ahí voy a decir de otra. Que creo que ya lo contamos acá. Pero ya las tienen. Hay una muy conocida. No, acá como había motorhome, no podía ver si o sea. Claro, motorhome, ¿te limita tenía el suyo? No, bebé. No, bebé, estamos en Argentina. No, no somos locos. La gente cree que nosotros tenemos nuestras motos y que nosotros tenemos como, ¿no? Gauchita, bebé. Gauchita, tenés un solo barrio, estás todo el día ahí. Ahí con 80 pibes. Te cagás de frío, te cagás de calor. Todo, todo, todo. Sí, fue una filmación mucho de noche. Eso te iba a decir. Fue duro, fue duro. Sí, fue duro. Invierno, pleno invierno. Invierno, sí. Claro. Ah, invierno, hicieron el invierno. ¿Cuánto tiempo la filmaron? Cuatro meses. Cuatro meses, sí. Ay, si no, esas jornadas nocturnas que te matan y te dejan al otro día con los hijos dado vuelta, ¿viste? No, no. Delirio, sí. Igual Esteban tuvo un poco... Yo era más de nocturno, ¿no? Y más grupal y nocturno, entonces era más complejo. Las escenas multitudinarias que te da solas. Sí, sí, sí. Madre de Dios. Las barras, las... Planos y planos. Porque de verdad hay algo que la gente no entiende, que es que es muy costoso filmar, no en el sentido de costoso de dinero, sino de costoso para nosotros los actores de ponerle el cuerpo, ¿no? Por ahí son las 4 o 5 de la mañana y están filmando una escena por décima vez. No se habla de eso, ¿no? No se habla de eso, ¿no? Cuando llevas a un amigo a una filmación, ahí te das cuenta porque se quieren matar. Se quieren matar. Hay que llevar a la gente. Sí. Hay que llevar a que vayan. Los que te dicen, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen el libro. Eso es labural, anda a laburar, ¿viste? Sí, anda a laburar. Claro, además se espera mucho porque, sobre todo en cine y que tiene más que ver con las series, se filman como... Por ahí la tele no se filma tan así, pero... Claro. Las series se filman más como de una manera... Sí. Se espera también, se espera mucho. Sí. Es lo que más haces. Y no vimos nada. Eso es una... ¿No vieron nada todavía? No, yo no vi nada. O sea que, sí, ya en breve, mañana... ¿Y ustedes, por ejemplo, cuando terminaban de ver las escenas, sí, ahí un poco ves o no? ¿O no veían? No. No, yo no. Yo no chequeo tampoco. ¿Y están como ansiosos? Me dan ganas, sí. Como después el armado final, después de tanto tiempo, que te excita un poco ver todo. Porque ¿cuándo la terminaron de filmar? ¿En julio? ¿Agozo? Sí, claro. O sea, se tardó un poquito. Igual no tanto. A veces hay películas, ponele que se tarda más. Sí, sí, sí. Mucho más y que por ahí pasaron dos, tres años y... Y te ves y eras mucho más joven. Y te ves y ya estás... Claro, estabas gordo con otro color de pelo. Viste que uno entiende estar mejor con el tiempo. Para mí sí es bueno. Es lo que queremos creer también. Nos conviene creer eso. Por favor, te lo pido. Creámoslo. No, pero yo creo que nosotros que somos ya una generación, ya no somos los jóvenes que éramos. Pero siento que hay como una conciencia ahora, ¿no? Sobre todo también del hombre, de cuidarse un poco más. Sí, obvio. Como yo cuando era adolescente, ponele, tomaba sol con acelerador. No, re. Me tomaba sol a horarios que no daba. No, y la alimentación también. No comía, no comía. Quiero contarle a la gente, el acelerador era sin protección y con algo que te aceleraba el bronceado. Aceite. Me iba a la... Te freías. Me iba a la terraza de mi tía con plateado. No, y los puchos. Yo me he tomado unos puchos también, como estaba bueno el pucho. Claro. En los 90, no sé, yo tengo que cumplir 43, ponele. Claro, nosotros somos, vos sos más pendeja, vos. Ahora hay una cultura. Claro, estamos después, pasados los 40 a los 3. Sí. Hay una cultura de más cuidado. Mucho más. De más conciencia. ¿Seguís fumando vos? No. Claro. No, 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 nunca más. No, claro. Entreno, me cuido. Está bueno. No, que entren ayer nos dimos cuenta porque tus fotos... ¡Muestra eso! Sus fotos musculosas son espectaculares. Siempre desnudo. A mí me encanta... Ahí está, mirá. ¿Dónde está? Lo amo, ¿no? A mí me encanta cuando, viste, que nos critican a los actores, que es como cuando nos gusta. Yo también, a mí me encanta mostrar mi cuerpo porque sé que en 10 minutos se me va a caer el culo, se me va a caer todo eso. Es ya, es ya. Sí, yo viviría desnudo directamente. Y viste que claro, y que nos critican un poco eso. Y digo, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y lo muestra como quiere. Me parece bien que vos como hombres lo hagas, que además te cae de risa de todo. Obvio, ¿qué me importa? Está buenísimo. Estoy divino. Escuchame, ¿estás en pareja hace cuánto ya? Hace más o menos dos años y medio. Con Katia, ok. Con Katia. Porque tenemos una denuncia para vos. Espera ahora, Esteban. Mujer, a ver qué dice. Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un toque con su mochila. No puede salir a ningún lado ni a dar una vuelta a manzana sin su mochila. Nunca se sabe qué es lo que tiene adentro y no la larga ni para ir al baño. Y ya que hablamos de ir al baño, hay otro toque que tiene, que es que no tira la cadena. De ninguna manera. Así que si Esteban estuvo en el baño, nos enteramos todos. Ya que lo tienen ahí, indaguen y pregúntenle. ¡Qué bella que es! ¡Qué bella, es hermosa! Lo que es, ¿no? Escuchame una cosa. ¿Qué temita es el de no apretar la... ¿Sabes que conozco mucha gente que le pasa? Explícanos un poquito. No, me olvido. Te juro que me olvido. Estás con muchas cosas. Me olvido y me olvido y a veces voy al rato, yo a veces lo descubro yo. Vos mismo decís, uh. Y cuando lo descubro yo... ¿Quién fue? Está bravo. Cuando pasa el tiempo, hay cuestiones que van cambiando. Van cambiando de color. La tinta, la tinta, se van tintando. Pero sos de tapar baños porque nosotras las mujeres somos más cotipadas que nosotros. Ya que estamos hablando de esto, limo loca, son quitados. A mí me quedé, son quitados. Nosotras somos un poco más cotipadas. No hay por día, no tengo ningún problema. No, ya te conozco. ¿Te acuerdas? Yo voy a cualquier lado. ¿Sabés que en las grabaciones, nosotras agarradas, aferradas, porque además es muy para la mujer de que cuando tenés un solo baño, en una filmación medio que no te da. Yo te lo... Porque sabés que hay 10 esperando detrás tuyo y decís, ay, ay, no, no, que no me haya caído mal el almuerzo. Por favor. Pero esta, iba cada rato. No. Es una cosa... Tengo una... Suelto, soltar, soltar. Soltar, bien ahí, está bien. Temita mochila, Esteban. ¿Qué es lo que pasa con la mochila? Ah, sí, sí. Tengo muchas cosas adentro de la mochila. Pero por ejemplo, desarrollame ítems. Tengo todo, 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 todo. Si me pierdo la mochila, me muero. Pasaporte, ponele. Pasaporte, medicamentos, cosas que no puedo decir. Que tiene una cosa que dice, no se puede decir. Sí, ropa interior, medias, calzoncillos, una botella de agua. ¿Y te pasó alguna vez, no sabrán, me la habías dejado y que te...? Sí, un montón de veces. La pierdo bastante seguido, pero la encuentro siempre por suerte. No, Dios mío. No, no puedo perder esa mochila. Pero medicamentos, cuando decís medicamentos, es porque tomás medicamentos. Y soy un poco... ¿Sos hipocondríaco? No, sí, también. No, soy un poco alópata. Ay, buenísimo. Claro, no, miópata. No, no, no. Alópata. Alópata, sí, claro. Pero por las dudas o la... ¿Siempre te llevas por las dudas? Estoy tratando de no aplicar el por las dudas tanto porque si por las dudas te vas tomando unos medicamentos, sí. Yo tenía una tía que falleció ya que todo el tiempo pensaba que estaba enferma y tomaba un... Voy a decir la droga, amoxicilina 500, uno por día tomaba. Que eso no te hace nada porque tiene que tener una infección para... Claro, pero ella por las dudas. Por las dudas tomaba y también... Después no te hace nada. Y también limpiaba la cama con alcohol. Y el pobre, imagínate. Mi amor. ¿Y vos tenés tox? ¿No, Ló? Seguro. Seguramente. No, soy bastante pesada en mi casa con el control. ¿Con tus hijos o con tu marido? Sí, con mis hijos, con mis hijos en mi casa, las cosas. ¿Qué edad tienen ya los chicos? Sí, 11 y 9 cumple la niña. Ay, mi amor. Y sí. Después se van con mi mamá y aflojo muchísimo. Me doy cuenta de todo lo que estoy. Pero bueno, normal también, qué sé yo. Si no me ocupo... Y como mamá sos así, sos libre, nos dejás porque... Soy relajada con ellos, pero a la vez no tanto. Tipo como horarios de las tabletas que no... Las tabletas. Sí. De chocolate. No las aguanto. De las tabletas. Ah, ¿les pones horario? Sí, recontra. No aguanto. Se ponen de mal humor, están enajenados después de un recontra. Cuando decís, bueno, hoy libero, domingo, hoy no pasa nada, después al rato están tipo... La generación de nuestros pibes, a vos te pasa... ¿Vos, tu hijito Luis, cuántos años tiene? Siete. Siete, claro. Es una generación que están... Muy. Están todo el tiempo con el tema audiovisual. Re. Muchos timos. Yo tengo uno de dos que ya directamente la maneja y te saca así, te hace... ¿Viste? Con el cosito. En el aire ya. Te las levantan así. En el aire. Y además la tensión es rápida, ¿viste? Un ratito una cosa, un ratito otra. Me pone nerviosa. Trato de como de... Vayan a leer un poco. Y horarios de comida y eso también les metes. Pero más por mí que por ellos. O sea... Quiero decir, pero vos... Eso es tan free. No, te juro que no hay que ver. Con tus hijos te pusiste como ortodoxa. No, sí. Primero porque a las nueve quiero tener mi vida. Ah, ok. ¿No? Les doy cena, se bañan, cenan conmigo, charlamos, no sé qué. Se duermen. Charlamos es muy bueno. No, charlamos en vez de... No, claro. No digo porque podés comer y... Sí, sí, no, pero es charlamos. No, una charla, mirarse un poco y después se van a dormir y no te miro más hasta mañana y se terminó el Día de los Niños. Digo, terminó el Día de los Niños. Ah, muy bien. Tendría que aprender de vos. Terminó el Día de los Niños. Es buena técnica, los míos están caminándome hasta las 3 de la mañana. Después puedo verme una película, puedo hacer algo. Claro, una serie de Netflix, justamente. Una película. Puerta 7. Puerta 7. Puedo ver Puerta 7, si no me pongo de mal humor. Esteban, ¿y vos con tu hijo cómo sos? No, voy tratando así, lo de las pantallas con Juli, que es la mamá. Sí. Vamos ahí administrándolo. Y después lo que me pasa es que, por ejemplo, si trabajo mucho de día y lo voy a ver poquito a la noche, lo dejo que se acueste tarde, pero para estar más rato con él. Claro. Depende cómo voy trabajando también un poco. Está medio acostumbrado, pobre, ¿viste? Es como hijo de empleado de un circo, va cambiando los horarios o el tiempo. Claro, nosotros también tenemos horarios. Juli, de repente laburo un montón, de repente laburo yo, los dos somos actores. Medio complejo. Pero lo de las pantallas sí, lo tengo cagando porque le pasa algo, cuando deja de ver una pantalla es como que tiene un bajón. Sí. Como que le agarra como una especie de ira. Angustia, angustia. Pero literal, bajón literal. Sí, 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 tienen, hay que sacarlos a jugar un poco. Cuando le sacás de la pantalla, a veces están como, no, he visto a otros nenes también como desenfocados, como hasta que conectan con la realidad, entonces está bueno de a poquito. Sí. Sobre todo el YouTube, los YouTubers y todo eso, que no tengo nada en contra de ellos, pero es un poco, si lo escuchás. Cuidado la mote con las cosas que decís que después se te vienen en contra. No, no, no. A todos. No tengo nada en contra de un YouTuber, pero ver YouTubers mucho tiempo, para mí te puede liquidar, sea quien sea el YouTuber. ¿Quién hubiera dicho, no, mi disciplina? No, es que yo que lo conozco a Doloy, nos conocemos de pendejas. Hasta ahí llevo la anécdota. Porque ponle, ponle, yo soy un poco consecuente con mi locura, yo soy así, soy como muy libre, mis hijos, a veces tengo que como decir, bueno chicos, un poquito de límite, nos juntémonos, vamos a meter un poco de límite, porque se nos está desmadrando. Pero vos me extrañas, araña, que siendo mosca. Y no, es bastante común que la mosca, trate de ser a la límite. Es verdad, es verdad. Y tú, porque, digámosle a la gente que por ahí no lo sabe, tu marido es director de cine, y por ahí cuando ustedes filman juntos, muchas veces. Bueno, dos veces pasó. Bueno, pero por ejemplo, ahí cuando pasa eso, porque tienen horarios también un poco como contabas vos. No, ahí me organizo con el padre, está mi madre que me ayuda mucho con la crianza, y ahí me meto, sí. La hermana de él, trabaja conmigo. ¿En serio? Le mandamos un beso a Juana, sí. Ay, qué genial, ¿qué hace? Acompaña a Lázaro en todas sus actividades, y los ayuda en la tarea, no sé qué, sí, me ayuda a mí también en eso. ¿Y ambos tienen niñeras o tratan como si? Sí, sí, sí. Yo a Vero le mando un beso, también a Vero, pero capaz, si nos reayuda. No, pero altar hay que hacerles a nuestras niñeras, yo también, yo las amo. Bueno, son familias ya para mí, pero sería muy difícil para nuestra profesión trabajar. Sí, es imposible. Porque... Hay gente que te ayuda a criar a tus hijos también. Sí, sí. Qué importante es ese rol, y qué poco se habla de eso, ¿no? Muchas veces. Muy poco. Habría que hacer una serie. Bueno, yo hice la niñera. Vos le hiciste. Yo hice la niñera, pero era una niñera un poco loca. Pero sería bueno hacer algo sobre eso, porque la verdad que los padres que trabajamos tanto, y sobre todo las madres, ¿viste? Con esa cosa de que necesitamos tener a alguien que... Una red de contención. Confía también, ¿no? Sí, obvio. Porque es confiarle la cabeza también a tus hijos, ¿no? Sí, obvio, sí. Re. Es lo que reciben también durante todo el día. Es la mayor influencia que tiene tu hijo. Sí. Deberíamos llamarlas influencers. Son influencers. Son las reales influencers. Influencias de nuestros hijos. Sí. Sí. Así que, bueno. Bueno, vos te tenés que ir, ¿no es cierto? Sí. Vos te tenés que ir. Tengo una función. ¿Ya te tenés que ir? Tengo una función. ¿Qué hora es? Y no sé. Cuatro y cuarto. ¿A qué hora te tenés que ir? Sí, en cinco minutos, poné. Bueno. Me encanta en vivo hablar de esto. ¿Querés? Pero es buenísimo que alguien se vaya a una entrevista. Yo nunca lo había vivido. Me voy a abandonar el piso. Nunca lo hice. Pero es porque me están esperando. No, es espectacular. Pero una función, ¿a dónde te vas a hacer? Pero armá como una discusión, así parece que abandonás. ¿Discutamos o me voy bien? Discutamos y abandonás la entrevista. Encándalo. Mañana es que hoy se puede hacer. Hacemos una puesta de entrevista como que yo te hago una pregunta que vos odiaste. Te hago una pregunta muy íntima. Tipo, ¿cuántas veces tenés sexo por día? Y vos... Hacámosla tipo en tres minutos cuando te tengas. Dale, dale. Yo la voy a percibir. Me paro y me voy. Escúchame. Y les gusta, bueno, porque no son tan de exponer por ahí la vida privada, pero un poco a partir de lo que te pasó a vos con lo que te pasó con tu cáncer. Y eso como que, de alguna manera, yo siempre te tuve, dolo por más que te conozco mucho, como alguien que resguarda mucho su intimidad. Sí. Y como que sentí que estuvo bueno que pudieras salir a contar algo que a muchas mujeres les hace bien escucharlo. ¿No? Como, ¿cómo viviste? No, es fuerte en la calle y ahí te das cuenta que decís, bueno, esa exposición que a la vez un poco fue obligada porque había gente de la... O sea, como de prensa que estaba ya diciendo cosas, entonces me sentí obligada un poco a hablar. Hablé un poco después porque podía recién articular más tarde. Pero igual mi papá me dijo, pero pensalo, porque de hecho iba a ser la campaña del Fleming de octubre, al final no se dio, pero no, yo quería, pero no sé, no pasó. Y mi papá me decía, pero está bueno, pensalo, pensalo todas las chicas, todas las mujeres, todas no sé qué. Y es verdad, y después de que hablé del tema en la calle, muchas, o sea, cada vez que me cruzo con alguien, yo le digo, o sea, el club, somos las del club, nos miramos y sabemos quién es. Yo estoy tomando lo mismo, no sé qué, o no sé qué, a mí me pasó tal cosa. Estoy en una, pero ya salí, como se arma una... Sí, sí, unida y vuelta interesante. Red de contención que está bueno y que se agradece también como poder abrir eso, porque hay muchas que les pasa. Obviamente es una enfermedad tan compleja que hay casos como cánceres existen, digamos, millones de casos posibles, ¿no? Pero te leí como decir algo que me pareció interesante, que es como desmistificar un poco de que el cáncer sí o sí termina en muerte, ¿no? Como que se puede curar y que se lo agarra a tiempo. También, digamos... Porque la prevención es muy importante, ¿no? Todo, sí. De solemnizar también el tema, me parece que lo que hizo... Y la palabra está muy estigmatizada. Algo que pasaba antes con el SIDA, ¿se acuerdan? Que antes, como en una época... Sí, parálisis. Si alguien tiene SIDA o cáncer, todo se paraliza, todo se detiene. Ya está, listo. Tenés sentencia de muerte y me parece que, bueno, con el SIDA eso se revirtió mucho. También hay mucha más conciencia, pero esta cosa de poder... Que lo hablábamos antes con el caso de los rugbyers, que siento un precedente, que esperemos que modifique las cosas, pero, digo, poder volcar el dolor que te produjo seguramente esta situación, en ayuda siempre está bueno, ¿no? Sí. Y también, como, bueno, si... O sea, identificarse siempre te hace sentir menos solo, ¿no? La empatía, totalmente. Entonces, eso... Sí, esto que te digo, camino por la calle, por ahí una nena, ¿viste? Que te parte el corazón o la madre te dice, y le digo, pero si ella, ¿cómo me conoces? No, es que tiene cáncer. Y fue como, ah, es algo que también te une desde otro lugar con un montón de gente. Y vos también sos de resguardo un poco a tu intimidad, ¿no? Como que... Sí, sí, como en relación a las redes sociales. Sí, porque nosotros ahora somos como otra cosa, es otra cosa. Cuando empezamos... Claro, no hay otra... Salvo que vivas de que tu trabajo o que te debe comer vender tu intimidad, si no es ridículo, ¿no? Digo, no sé, para por qué compartir... Bueno, cada uno, claro, yo... Cada cual le puede hacer lo que quiera. Yo cuento todo, pero digamos... Pero es mi personalidad, sí, también, ¿no? Claro, yo... A mí me da miedo, me da paranoia. Claro. No, está bien, está perfecto. Claro, y todo cosas que no puedo contar, entonces... Tenés muchas cosas, sobre todo lo que está dentro de la mochila. Esa mochila, queremos verla. Bueno, no los molesto más, porque si se tienen que ir, me da cosa. Cuéntenme de nuevo, por favor, esta serie, que me parece ya que la dice Caetano es una bomba, y estos protagonistas geniales me cuentan... Se estrena 21 de febrero, que ya en Netflix, o sea que el fin de semana pueden no salir si quieren y verlo, o salir y ir a casa de amigos a verla. ¿Cuántos capítulos son? Ocho. Ocho capítulos. Sí, sí, acción, es un thriller así increíble. Maratón, viste que uno se prende y por ahí te ves cinco, seis, en un día me ha llegado a ver ocho. Maratón, de Puerta 7, ojalá que tengan nuevas temporadas, me encanta, chicos. Tiene escenas de acción épicas, épicas. Sí, sí, de la mano de Caetano seguramente. Me encanta, y las imágenes están buenísimas. Bueno, felicitaciones. Gracias, felicitaciones. Corazón, gracias a vos.